El futbolista de 25 años, que se encontraba detenido desde noviembre, fue puesto en libertad por las autoridades de Tailandia luego de que Bahrein retirara la solicitud de extradición que pesaba sobre él. Sin embargo, fue detenido en Bangkok durante su luna de miel a petición del gobierno Bahrein y luego de que fuera sentenciado a 10 años de prisión por destruir una estación de policía. Al Arabi siempre negó los cargos y organizaciones de derechos humanos denunciaron que el joven corría el riesgo de ser torturado debido a su postura en contra del gobierno si regresaba a su país natal. Su caso movilizó al mundo del fútbol y del deporte, cuyos máximos organismos como la FIFA y el Comité Olímpico Internacional intercedieron ante las autoridades tailandesas para lograr su libertad.